Todavía no hay nada Esperen un segundo Empezó la clase español Hola, bienvenidos a nuestro canal Buenos días Ahora a las casi once Y voy a hacer la clase español en línea Por eso estoy en la oficina Y últimamente regresamos día Ahora vamos a hacer nuestra rutina en Taronico Pero todavía muy ocupados Muy messy Pero sí, poco a poco Y esta semana Empezó la clase español Pero en línea En la misma escuela Pero en línea Yo en español es muy difícil Y también En la primera vez 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 En español en un tiempo para preparar, trabajar o lo que hago es divertido hola 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 ¿cómo estás? ¿qué tal Valeria? hola tengo tacos ¿me compraste Valeria? el señor que me iba a la escuela ah ok ok sí, en la calle ah ok ok muy amable muy amable hola chicos yo no lo sabía, saludado cuando estaba Jayato en clase yo me andaba bañando y después me puse a trabajar en unas cosas y no había agarrado la cámara y ahorita de hecho ya salimos de la casa y vamos camino al salón de belleza porque toca cambio de look bueno no cambio de look pero de hecho me voy a retocar mi tinte porque tiene como 4 o 5 meses la verdad que no me pinto el cabello y ya ven que me lo había decolorado entonces las puntas están rubias y luego al centro está como naranjita un color caramelo que es el que me pongo normalmente y luego acá está mi raíz y la verdad es que ya se ve de tres colores el cabello entonces voy al salón de belleza a arreglarme eso y Jayato también va a ir a cortarse el cabello en la otra estética vamos a salones de belleza diferentes pero sí, es el plan de hoy acaba Jayato manejando concentrado y se fue por el carril que no debería de irse esperen un segundo chicos y ya estamos aquí con nuestros nuevos looks Jayato muy guapo con su corte de cabello el mismo que se hace siempre pero ya le hacía falta un retoque y yo de nuevo tengo el cabello castaño no puedo creerlo estoy muy feliz aparte me ha gustado mucho como se me ve de lacio y estoy considerando hacerme un permanente lacio nunca me he hecho uno Jayato, ¿te gustaría que me haga un permanente lacio? sí, straight sí es muy estilo asiático el permanente lacio pero en fin estoy muy contenta con mi cabello de nuevo castaño oscuro ¿me vea bonita? sí sí straight to true straight to true digo calcec y el popo thank you amigos y acabamos de regresar a nuestra casa que de hecho es un desastre un desastre total porque ya nos van a instalar por fin la carpintería de la casa a partir de mañana vienen a poner las alacenas la cocina las puertas los closets todo así que nos toca irnos a dormir con mis papas por unos días pero está bien porque va a valer la pena no 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 nada no 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 Por eso, creo que ya tenemos que ir a la casa de hoy Y seguramente mucha gente está esperando el house tour también ¡Tú también! Sí, yo también estoy esperando el house tour Miren, de hecho, esto de aquí es nuestro sofá nuevo Tenemos un nuevo sofá El house tour se va a tardar un poquito, ¿eh? Porque pues todo esto toma tiempo Así que poco a poco Pero el que va a salir tarde o temprano va a salir Sí Y entonces les voy a mostrar ahorita un poquito del tiradero ¿Qué tenemos? El desorden antes del orden Sí Este es el desastre que tenemos en la sala Tenemos el sofá que teníamos cubierto con una sábana Porque cambiamos el color de la pintura a blanco Y pues por acá están los muebles que compramos Están acá Estos son los que... ¿Cómo se llama? La manija de las puertas Aquí las dejaron Tenemos esto por acá La cocina es esto Todavía no hay nada Pero, no sé, dos semanas después No, no tanto tiempo, tal vez una semana Ah, ok Sí, en una semana Perfecto Sí, va a estar perfecto Aquí abajo va a ir a las cenas Arriba también El refrigerador ahí se queda Pero esta la protegimos con una bolsa Para que no se vaya a llenar de polvo Hayato, enseñales por favor nuestra lujosa puerta del baño Por favor, vean esto Carísimo Lo compramos en París Es que es estilo japonés para que no extrañes tu país No, pero sí Nos va a salir un fantasma de ahí de la nada Sí, pero después vamos a tener una puerta muy bonita También ya va a existir puerta aquí En la oficina Y también clóset por allá Allá está todo abentado Y acá está la recámara Está todo... Está todo... O sea, nos quedamos sin casa La verdad Pero es temporal Sí Sí 여러 가지 이유 때문에 이제 오늘부터는 우리 집에서는 뭐 짜고 뭐 적금 가야 할 것 같은데 그래도 우리 탐피고 했으니까 이렇게 부모님 도움을 많이 받고 그런 거 할 수가 있는 거잖아요 그거 너무 너무 고맙고 너무 좋은 일인 것 같아요 아무래도 몬테레에 있었을 때 조금 그 부분에서 다니아가 너무 많이 힘들었잖아요 다 혼자서 해야 하고 도움에 하는 일들을 도움 없이 이렇게 해야 했었으니까 진짜 여기 탐피고에 온 걸 너무 잘했다고 생각을 했어요 이럴 때 No? Sí La verdad es que sí yo estaba convencida de eso y sabía que si nos veníamos acá pues no iba a estar completamente sola y que mi familia me iba a apoyar cuando lo necesitara como en este caso que nos quedamos temporalmente sin casa porque van a poner la carpintería que es algo muy bueno y es temporal solamente una semana pero estoy muy contenta de tener el apoyo de mis papas la verdad sí es algo muy bonito en México eso el apoyo de las familias es muy normal es muy normal es muy normal y es muy bonito sí Y si, si alguien tiene dificultad, nos ayudan a mucho. Es decir, hay que serían diferentes. Es decir, si alguien tiene que ayudar, nos ayudan a mucho. Entonces, nos ayudan a mucho más bien. En primer lugar, me siento muy triste. Es muy triste. Es muy triste. ¿Cómo se puede verlo? Pero ahora es un poco más conocido Cuando llegamos a la pestaña, cuando llegamos a la pestaña cuando llegamos a la pestaña debemos hacer algo así Ahora que vayamos a casa de mis papás les vas a tener que cocinar comida japonesa o comida coreana Sí, intercambio porque mi mamá seguramente nos va a tener muy chiflados así que hay que hacerle comer a ver mínimo uno o dos días Sí, sí, sí pero creo que es muy bueno de la pestaña que me gustó ¿Tania? ¿Tania? Sí, esto es lo que me extrañaba cuando estaba en Asia por eso decía que me sentía sola porque quería estar con mi familia porque sabía que entre nosotros nos íbamos apoyar y pues en Japón estábamos los dos solitos y también en Monterrey estábamos los dos solitos Sí, sí como en Asia Sí, igual que en Asia entonces yo sí tenía muchas ganas de estar con mi familia de estar aquí de que tuvieras esta parte de la cultura de México que es bien bonita Sí 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 Cuando se convirtió en Tania, nosotros nos reunimos con la familia. Y entonces, me sentí muy apólico. ¿Qué es lo que se dice? Mecquiseco de la familia de los familiares. Muy bien. No, 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 no. ¿Entonces? También. ¿Qué es lo que te sentí? Que bonito. Si. ¡Grasó con ale. ¡Grasó! Tú lo que. Al no se divertía. Si, pero sí, queI como. Porque, como ustedes. Si, en Monterrey está en Tantpico en Tampico. Al día de Monterrey, muchas becas en Tampico en Tampico. Y a también un amigo, y a un amigo, y a las asociaciones. Y ni un poco más preocupado. Pero en el día de hoy, me parece que me ha gustado mucho. O sea, me parece que me ha gustado mucho. Todos saben, la gente también sabe. Pero en ese momento, me parece que me parece que me parece que me ha gustado mucho. o por eso no hay que estar en casa o por eso que no hay que estar en casa y eso es lo que yo no tengo la vida si si no hay gente si no hay gente no hay gente hay gente hay gente o si hay gente pero así creo que si no hay gente y yo creo que el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy ¡Hallat! Pero yo también te he oído que mi familia es muy bien vivirlo ¡Hallat! ¡Hallat! Sí, yo vi en el día de hoy en el día de hoy ¿Han pasado? ¿No? ¿No? Pero ahora en el día de hoy en el día de hoy en día ¡Sí! ¡Ay, eso es lindo! ¡Cauntos que no te piensan! ¿Anía no sentía a mí? Me sentía a salón ¡Ah, ¿más? Era 6 años Sí, 7 años yo no era un alfabon y miran Si 7 años así que sé que viste Así que más tarde ya que nunca como decimos en México por eso vamos a ir a casa de tu mamá y lo mejor es que vamos a estar con Prim las 24 horas del día, los 7 días de la semana Prim! Prim, saluda a tus amigos Hola, bienvenidos gracias por ver corta soy hermosa lo sé pero corta tengo sueño amigos y ya estamos instalados en el cuarto de visitas de la casa de mis papás ya estamos muy empillamados listos para dormirnos y les queremos recomendar una serie que estamos viendo y que estamos obsesionados de verdad está muy bueno se llama Alice in Borderland ya lo está poniendo Hayato en el Netflix y la verdad es que está buenísimo es una serie japonesa que es de ciencia ficción y un poquito de mucha acción y sangre está muy interesante la verdad es que no esperábamos mucho de la serie y nos terminó encantando y ya vamos a terminar la temporada 2 o sea si ya vamos a acabar estamos en la temporada 2 Hayato y ya la vamos a terminar está muy bueno la verdad si no lo han visto se los recomiendo últimamente vemos muchas series japonesas como makanai fast love está muy bueno muy muy bueno Yoren y a esto solo Jopi pero si bueno y también The Journalist sí está muy bueno y el mejor es el de el samurái ¿no? ah ¿esto? sí está chistoso sí y también me gusta mucho esto la favorita de Hayato muy divertido telecomiendo oigan de hecho nos trajimos hasta nuestra tele uuuh y ya captcha vamos vamos un saludo